Ya recibo a Lisandra Chavarrí Hidalgo, una invitada permanente, es la especialista en comunicación de la empresa de la música y los espectáculos Sindobre. Bienvenida a Lisi, sabemos que los músicos no se han quedado atrás en esta oleada de apoyo a nuestros hermanos guantanameros y por supuesto que también el fin de semana se han dejado cubiertas algunas actividades. Sí, como ya hemos dicho en diferentes momentos, ya hoy partió la brigada, pero desde el primer momento, no solamente cuando nos estamos preparando, sino también cuando se evacuaron varias zonas de grama, ahí también estuvieron presentes nuestros artistas al primer llamado. Y bueno, una vez que ya pasó el huracán por Guantanamo, los primeros momentos fue de mandar mensajes a nuestros hermanos, a nuestros artistas, el acompañamiento a través de las redes sociales. En esta brigada también tenemos el placer de que un solista de nuestro catálogo, en esta primera brigada, integre esta brigada y es nuestro Reynier Velázquez, más conocido por Teniente Rey, quien inspirado también en todos estos momentos de acompañamiento, hace, se inspira y crea un tema musical que ya hoy podemos disfrutarlo. Es decir, con esa música también, hoy acompañamos a nuestros hermanos, a todos aquellos que de una forma u otra han perdido un familiar, pero también a todos esos que hoy no tienen una casa. Ahí va nuestra música, como siempre, que han dicho que alimenta el corazón. Cómo no, y bueno, justamente al final vamos a conocer las palabras de Teniente Rey, porque tenemos una entrevista que nos concedió para el canal. Quisiera entonces que nos hablara de lo que estará ocurriendo este fin de semana en Vayamo, porque si bien hay actividades que no se van a programar, pero otras que en algunos espacios sí quedan. Sí, la programación este fin de semana se ha habido también organizada, y vamos a tener la participación de nuestros solistas, fundamentalmente, como es de costumbre, en los restaurantes. Todo el que vaya al restaurante La España y La Sevillana podrá disfrutar de Mario y José Hernández, un dúo perfecto. Y por su parte, Mirel Higería y Raúl Hidalgo se estarán presentando en el Senado y la Vallamesa. En la Casa de Cultura, bueno, como cada fin de semana, el órgano. Aquí, con Caribe, soy hoy. Qué bien, bueno, muchas gracias, Lisandra. Pues que llegue también Teniente Rey. Vamos a esta pausa para conocer los criterios de este artista, que como siempre se inspira en momentos en que tanto se le necesita. Veamos. Reinier Velázquez Álvarez, artista, solista, vocalista de la empresa provincial de la música y gestor del proyecto de desarrollo local Palante Reino. Soy de los que considero que el arte siempre ha cumplido con su misión de entregar espiritualidad a todas las personas que más lo necesitan, y que en procesos de desastre como estos, los primeros que llegan son los artistas, quizás antes que los recursos, porque no todos pueden resolver sus problemas materiales en el momento, pero nosotros con el arte sí podemos hacer que todas estas personas ganen espiritualidad, no se sientan abandonados, no se sientan solos, y que sepan que hay una revolución inmensa que está cubriéndole los pasos, tratando de llenar todas sus expectativas. Haber compuesto la canción El Otro Ciclón es muestra de ello, acompañarlo desde la creación artística, y ahora tener la gran oportunidad de poder dejar mi tierra, dejar mi familia, ir allá, acompañarlo no solo con el verso, sino también con los brazos, en todo lo que sea necesario, es también una gran experiencia. No es la primera vez que realizo una acción como esta, pero sí estoy seguro que va a ser de las más importantes para mi vida, y estoy seguro que con el elenco que vamos, con el grupo de compañeros y hermanos del arte que vamos a ir a Guantánamo, vamos a dar lo mejor de nosotros y a poner en altísimo lugar el nombre de nuestra provincia de Granma, en solidaridad con todo el pueblo guantanamero. Decir que la inspiración fundamental llega siempre cuando uno ve las imágenes, los destrozos, la forma en que el pueblo asume un evento climatológico como este, más nosotros que pertenecemos, somos del Caribe y sabemos que estamos obligados a ver cómo eventos como estos nos asellan con bastante frecuencia, ver cómo los ciclones arrasan con comunidades enteras, pero ver cómo después aparecen ciclones nuevos de gente dispuesta a dar lo poco que tiene, no a dar lo que sobra, sino a compartir lo poco que tenemos, a compartir nuestro tiempo, a compartir nuestra fuerza, nuestros sudores, es loable. Yo creo que la inspiración fundamental está ahí, no tanto en la obra, sino en aquellos que hacen la real obra, que es estar ahí acompañando a los damnificados de Guantánamo y tenemos experiencia vasta en otros territorios de nuestro país. Nada, mi familia, en mi casa, me acompañó a la elaboración de esta obra y a realizar los principales arreglos, una obra de emergencia, como le llamamos, como lo fue el videoclip, que en menos de 24 horas ya salió de la luz, ya salió a las redes sociales, que también es un aliciente en el acompañamiento del pueblo de Guantanamero en este desastre sufrido por el huracán Oscar. Muchas gracias, Teniente Rey, y por supuesto nos tiene así acostumbrados. Nos despedimos con una felicitación en guisa para Leibis Mendoza Chávez por estar cumpliendo años hoy, de parte de toda la familia, especialmente de su mamá, Edelsa. También al niño Alexis Alejandro Camejo Vinajera, esto es en calle 44, número 45, en Camilo Cienfuegos, de parte de toda la familia, especialmente de sus padres en la distancia, porque el domingo estará cumpliendo 8 años. Se me acabó el tiempo. Me voy por esta cámara deseándole una excelente tarde, por supuesto un excelente fin de semana. Le esperamos el lunes, como siempre, en el que sigue siendo el programa de la familia Gramerci. Muy buenas tardes.